En estos momentos difíciles que la pandemia continúa, cuidemos de los más vulnerables. No olvidemos las recomendaciones de las medidas de bioseguridad. El uso adecuado de la mascarilla y el distanciamiento físico. No olvidemos el lavado de manos y el uso de alcohol gel. Por la seguridad y protección de los más vulnerables. Seamos responsables. ¡Gracias!